Me deja con las ganas Me dan al bachillerato, si no me equivoco Y como a los dos años me di cuenta de que me anduvieron dando bajas Así que sí, me han sido infiel ¿La peor manera en la que terminaste una relación? Fíjate que ha sido bien buena onda para terminar las relaciones Porque les he dicho que hasta aquí llega lo nuestro y en otro momento será ¿Te ha gustado la novia o ex de un amigo? No, 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 siempre respeto a las novias de mis amigos Y también respeto la relación que yo tengo ¿Cuántas novias has tenido? Mira, novias, novias, he tenido tres novias nada más Veinticinco quizás, en el 2008 nada más En el 2009, no mentira, una veinte, una veinte ¿Tienes algún crush o alguien que te gusta? Jennifer Aniston ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta que te besen? No te la puedo decir, pero para la televisión la que sí te puedo decir es el cuello ¿Chupas o muerdes? Cuando se puede muerto y cuando se puede chupo también ¿La peor mentira que le has dicho a tu pareja? Una mentira casual, ya voy a llegar y nunca llego Bueno, espero que hayan conocido un poquito más acerca de Ricardo Osega de Eterno Viernes Al principio me sentí un poco nervioso porque solo miraba a Paola con cara de que le voy a preguntar Pero quiero confesarles que todo lo que dije ahora es verdad Así es que le mando un saludo a toda la gente que siempre está pendiente de Pop 12 Y los invito a que sigan también las redes sociales de Eterno Viernes Y lo prometido es deuda Y uno de ellos diciéndole detrás de cámara Mentiroso o riéndose Entonces uno no les cree Pero ni modo estos bichos pinochos